Este lunes entró en vigor la prohibición casi total de las importaciones de petróleo ruso a la Unión Europea, una medida con la que busca castigarla por su invasión a Ucrania. Además, los países del Grupo de los Siete también fijaron un tope de precios para el crudo ruso a 60 dólares por barril, esto con la intención de dañar aún más la economía del Kremlin por la vía de los ingresos que no percibiría. Mientras tanto, los precios mundiales de crudo subieron 2,6% este lunes. Pero claro, esta medida amerita analizarla en el contexto del mercado petrolero porque además hace unas horas hubo reunión de países productores de petróleo, los que están agrupados en la OPEP y aquellos que no son parte de ese grupo, por ejemplo Rusia. El saludo va hasta Houston para Jaime Brito, consultor senior de Baker O'Brien. Jaime, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Empezar por esta gran noticia, ¿por qué nos interesa a nosotros? ¿Qué efecto puede tener sobre el mercado petrolero? Hola Gaby, ¿cómo estamos? Gracias por invitarme. Pues es un cambio radical, un cambio históricamente nunca visto en el mercado petrolero internacional. Estamos acostumbrados a que el mercado petrolero sigue noticias que tienen que ver con los fundamentales del mercado, es decir, oferta, demanda y el flujo libre de crudo a través del mundo. Lo que esta noticia que acabas de comentar, la implementación de una medida de parte de la Unión Europea que básicamente le prohibiría, por ejemplo, a un exportador ruso a llevar su volumen vía barco a mercados como la India o China, es una intervención en el flujo libre internacional de petróleo. Y en este sentido, cuando le metes la mano al mercado, cuando interrumpes el flujo libre del mercado, normalmente tienes variaciones de precio que no te reflejan la dinámica normal estacional del mercado. Metes falta de volumen en un mercado y sobrantes en otro. Metes cuestiones de tiempo, por ejemplo, porque para que tú puedas exportar volúmenes de crudo desde Argentina, Colombia, México, Brasil a Asia, haces tus programaciones de barcos con tres o cinco semanas antes para que pueda llegar el barco a Asia. Y en este momento que la Unión Europea dice, a partir de hoy, quien mueva el volumen a Asia o a China arriba de un precio, va a ser castigado con sanciones financieras, puede hacer una gran interrupción en el flujo de barcos y en las empresas de seguros que participan en asegurar los barcos que están en el mar. Entonces, en general, una intervención en el mercado libre puede tener implicaciones que en el mediano plazo van a desincentivar la inversión en el mercado petrolero y va a haber menos crudo disponible para todo el mundo. Ok, y quizá también veremos volatilidad de precios en vista de lo que me estás diciendo y, bueno, sanciones. Me imagino que hasta los seguros con los que se transpara transportar este tipo de producto, que es el petróleo, también verán esa incidencia de precio. Ahora, Jaime, hubo reunión, se sabía que esta medida venía, ¿no? Y el domingo hubo una reunión de países productores del grupo P+, incluida Rusia, y no se modificó nada. ¿Es acaso porque están pensando en otros países que son importantes clientes como China y que están reabriendo? Correcto. Básicamente, el precio del crudo durante todo el mes de noviembre bajó casi un 10%. El crudo brendo, el WTI, por ejemplo, cayeron casi 10 dólares por barril. Y eso tenía que ver con la gran preocupación que había en el mercado petrolero de todas estas restricciones de movilidad que estuvo imponiendo el régimen chino a lo largo de estos días de noviembre. Pero ya en la última semana, donde parece que ya comienza a haber relajaciones debido a las protestas que hubo y todo, ya el mercado poco a poco va a comenzar a verse más positivo. Estamos teniendo resultados económicos y financieros de varios mercados, incluyendo los Estados Unidos, donde hay generación de empleo, reducción de la inflación y parece que en general, de aquí en adelante, con una perspectiva no tan negativa del sector económico y potencialmente con nevadas o con frentes fríos que lleguen en el hemisferio norte, el precio del crudo fácilmente podría incrementarse. Y este hecho, como comentas tú, de que la OPEP decidió no hacer cambios en la reunión de los últimos dos días, seguramente es una señal de que quieren ver cómo se asientan las aguas, cómo se estabiliza el mercado con este anuncio, la implementación del día de hoy y cómo comienza a responder al precio con estas sanciones para después, dentro de un mes, posiblemente hacer recortes o incrementos en la producción de petróleo. Ok, hablemos de precios, a todos nos interesa por lo que nos van a aumentar las aerolíneas en los pasajes o la bomba de gasolina al cargar en estas semanas, diciembre, enero, febrero, el invierno. Jaime, ¿cómo se ve? Jaime, el precio normalmente lo vemos en dos perspectivas. El precio del crudo como tal, de rondar los 97, 100 dólares por barril, todavía en octubre, ahorita ya está el Brent en los 91, 92, se ha ajustado a la baja. El precio de la gasolina en los Estados Unidos, de los niveles más altos del verano, ya ha caído casi en un 27%, se ha ajustado bastante a la baja. Lo que desgraciadamente yo veo, al menos las siguientes cuatro a seis semanas, Gaby, es que el precio del crudo y de los energéticos en general se podrían incrementar direccionalmente por la volatilidad que vamos a ver, por toda esta interrupción de la logística que te comentaba. Va a haber muchas empresas aseguradoras que ya no quieran asegurar barcos que estén cargando en estos momentos en puertos rusos, y eso va a hacer que se genere una escasez. Y sobre todo, lo más importante, si llega un frente frío en Europa, si se comienza a sentir el frío, la escasez de gas natural y de crudo ruso en el continente europeo, puede que el Brent de los 91, 92 que está ahorita llegue otra vez a los 100, 110, y eso nos incrementa el precio de gasolinas y diésela a toda América Latina, probablemente en las siguientes cuatro a seis semanas. Pues a cuidar el bolsillo como consumidores. Ahora, en esta era histórica de sanciones a Rusia, países latinoamericanos que se benefician. En un contexto, hay que recordar, nuestros gobiernos han gastado mucho por la pandemia, han gastado mucho más por el tema de Rusia, la guerra, los alimentos, etc. ¿Quiénes se benefician para cerrar, Jaime? Pues entre comillas, en general, el mercado se ve perjudicado en todos los niveles, pero quienes se benefician o son afectados menos son todos los países exportadores que pueden mandar volúmenes adicionales a India o a China. Llámese Brasil, llámese Colombia, llámese Argentina, algún país latinoamericano que pueda exportar, pero los países importadores están compitiendo con Europa para traer gasolina o diésel y eso nos está encareciendo en general todos los combustibles en América Latina. Y a eso agrega el factor del dólar, ¿no? En esta aversión al riesgo y en un escenario de recesión, me imagino que ese también es el impuesto adicional del que tenemos que hablar cuando estamos tratando con importadores de petróleo, ¿no es así? Así es, el dólar más fuerte hace que el barril sea más caro en el tipo de cambio para los importadores. Por supuesto. Pues, Jaime Brito, es muy importante que habláramos de esto, así que te agradezco la visita, es una fecha histórica, hay que ver el mercado petrolero, cómo le está yendo y, por supuesto, cómo nos va a ir a nosotros como consumidores en las próximas semanas. Jaime Brito desde Houston, gracias. Hasta luego, muchas gracias.